¡Urgente! ¡Urgente! ¡Notirrumbos de última hora! Buenas noches, informes que han estado llegando a la sala de reacción de Notirrumbos indican que en diversas partes del país hay serios enfrentamientos militares. Las versiones son confusas, pero demuestran que se trata de un intento de golpe militar contra el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez. En la madrugada del 3 para el 4 de febrero de 1992, cuando Caracas y otras ciudades del interior del país dormían tranquilamente. El motor de los F-16, el roncar de los tanques de guerra y el sonar de la metralla despertó al pueblo venezolano. Unos encendían la televisión y otros la radio para saber lo que ocurría. Residentes de los alrededores de la casona nos aseguran que son constantes las ráfagas dentro y fuera del recinto. También se escuchan disparos en el Palacio de Miraflores y ruidos de morteros en La Carlota. No hemos podido tener contacto con el presidente Carlos Andrés Pérez, pero tan pronto sea posible les ofreceremos detalles de todo lo necesario de lo que ha ocurrido allí. Notirrumbo seguirá informando. Era el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías y un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas junto a unos 300 efectivos de la Brigada de Paracaidistas Coronel Antonio Nicolás Briseño. Los militares con boinas rojas, uniforme de camuflaje, rodearon la residencia presidencial La Casona y la base aérea Francisco de Miranda. Y un tanque irrumpió violentamente contra la cerca perimetral del Palacio de Miraflores, sede del gobierno central. Otras unidades tomaban Maracaibo y centros importantes de Maracay y Valencia. El objetivo, derrocar al gobierno y tomar el poder mediante una audaz rebelión militar. Su propósito, restaurar los derechos constitucionales violados por un gobierno que conducía al país a una profunda crisis económica, social y política. Origen del 27 de febrero de 1989, cuando se produce un gran estallido social, conocido como el Caracaso. Con un saldo lamentable de más de mil muertos y numerosos heridos. En todo el periodo de la Cuarta República, el descontento popular era eminente. La corrupción reinaba. Un centenar de presos, torturados y desaparecidos políticos. La descomposición social cada día era más patética en el país. Acciones gubernamentales que llevaron a este grupo de militares a ejecutar la operación militar Ezequiel Zamora para dignificar, combatir la corrupción, la anarquía y lineamientos del sistema norteamericano. En la misma madrugada del 4 de febrero, aparece en la pantalla chica el entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, para informar al país que un grupo de militares se había alzado contra el orden constitucional. El levantamiento había fracasado al no contar con el respaldo del alto mando de la Fuerza Armada. Hemos tomado la decisión de suspender las garantías constitucionales. Cualquiera ciudadano puede ser detenido sin necesidad de orden judicial. Cualquier persona puede ser detenida aun cuando su conducta no esté tipificada como delito o falta. Aún después, deliberada la orden de libertad, puede mantenerse en detención un ciudadano. Puede allanarse un domicilio sin necesidad de orden judicial. El derecho a huelga queda suspendido. La libertad de manifestación pública queda suspendida. La libertad de expresión del pensamiento queda suspendida. Transcurridas algunas horas del mensaje del expresidente Pérez, un soldado con uniforme de camuflado, visiblemente cansado, rodeado de generales y oficiales superiores, aparece en la televisión para informar. Buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de paracaidistas Aragua y en la brigada blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que arrumbarse definitivamente y hacer el vestido mejor. Así que oigan mi palabra, oigan a la comandante Chávez que les lanza este mensaje para que, por favor, reflexionen y te pongan las armas porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que lo logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Con gran firmeza encaraba la situación y se hacía responsable de todo lo ocurrido. inmediatamente fue conducido a la cárcel y sentenciado por un tribunal militar por el delito de rebelión. Permanecerá detenido hasta marzo de 1994, fecha en que el nuevo presidente de Venezuela, doctor Rafael Caldera, le concede el sobreseguimiento de la causa. Durante su cautiverio, ocurrirán dos hechos de suma importancia. El 27 de noviembre de 1992, estalla una nueva rebelión militar protagonizada por oficiales generales y almirantes y el segundo en la destitución de Carlos Andrés Pérez por parte del Congreso de la República, por malversación de fondos públicos y peculado. Ya en libertad, el teniente Hugo Chávez Frías y sus compañeros de armas comprometidos en la azonada de 1992, se dedican a recorrer el país, contactan con los partidos de izquierda y tratan de fundar un movimiento único para enfrentar por la vía electoral lo que consideran la vieja política. De esta forma, afirma su filosofía política basada en el pensamiento de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Plantea que Venezuela necesita una revolución democrática para revertir las deformaciones que se han producido en su sistema político. El hecho es que en Venezuela estaba inscrita en una supuesta democracia liberal y en una de las economías más ricas del continente, lo que llevó al despilfarro y manejo del sistema neoliberal en el país. Hoy por hoy, el actual gobierno bolivariano mantiene el diseño de sus políticas sociales enfocadas en la participación e inclusión de proveer los recursos del Estado e ingresos petroleros a los pobres del país. Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución!